Como grupo nosotros pensamos en tratar de sacar al equipo del fondo de la tabla poder ganar, que es lo más importante ahora en este momento y después acomodarnos un poco y a lo mejor llegar a la última fecha por ahí tener esa chance de un principio que nos propusimos que era clasificar a Liguilla, pero bueno, ahora pensamos en este partido el sábado que va a ser importante para, bueno, primero lograr eso, lo que te dije recién de poder salir del fondo, que es lo más importante Bueno, obviamente que golpeados, pero sabiendo que ya tenemos que levantar la cabeza rápido porque bueno, ya el próximo sábado tenemos otro partido importante así que bueno, ya tratando de pensar en ese partido y dejando ya el pasado atrás obviamente que, no voy a repetir, estamos golpeados y dolidos por lo que pasó por haber perdido el clásico, así que bueno, ya ahora pensar en el partido del sábado que va a ser partido clave en nuestra casa y bueno, esperemos que podamos ya poder ganar para agarrar confianza y bueno, no tenemos ya casi margen de error, ¿no? Tenemos que estar concentrados hasta los últimos segundos no podemos regalar nada así que bueno, trataremos de seguir trabajando trabajar en todos esos detallitos que nos están fallando así que no podemos estar regalando nada así que bueno, trabajaremos y entrenaremos para eso, ¿no? Creo que desde un principio de que él llegó siempre tuvo una idea clara y hasta ahora lo sigue manteniendo y la verdad que eso a nosotros nos hace fuerte porque bueno, la idea es clara y la intención de jugar es buena así que bueno, lo seguiremos intentando de esta forma como lo venimos haciendo y espero que se pueda plasmar con un resultado y poder ganar, ¿no?